La música de los explosivos del momento con ustedes, Grupo Bradley, ellos son los chicos del Wepa Wepa. Tu sabes más linda, me alcanza contigo, sí, no quiero ni pensar en tu día, me faltas tú, no quiero ni pensar en lo amor. No me acusupraste, tan bien como un niño, no quiero ni pensar en tu día, me faltas tú, no quiero ni pensar en lo amor. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella hasta allá, mire, pa' nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise, cuánto te amaré, tú fuiste ácido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. No me acusupraste, tan bien como un niño, no quiero ni pensar en tu día, me faltas tú, no quiero ni pensar en lo amor. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella hasta allá, mire, pa' nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise, cuánto te amaré, tú fuiste ácido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella hasta allá, mire, pa' nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal, pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise, cuánto te amaré, tú fuiste ácido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Los próximos de Bradley, huepa huepa. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, allí yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, allí yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, allí yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, allí yo te encontré. Las personas que yo canto una y otra vez, para que yo quiero siempre las pensé. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, allí yo te encontré. Por un caminito yo te voy a buscar, muy lejos caminé, allí yo te encontré. Bueno, muy buenas tardes amigos de Pocoín, queremos saludar a todos los compadres, a todas las compadres, en la pista de baile, danzando al ritmo de Bradley. Bienvenidos, bienvenidas, que a todo el mundo se la pase lo mejor. Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes. Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes. Dame gusto, Chabela, contigo quiero empezarme. Dame gusto, Chabela, contigo quiero empezarme. Alegría, alegría. Nos vamos mañana, antes que amanezca el día, para Guatemala, la tierra de la alegría. Para Guatemala, la tierra de la alegría. Nos vamos mañana, Chabela, para Guatemala, nos vamos mañana, Chabela, para Guatemala. ¿Pero con quién? ¿Pero con quién? ¡Se lo digo! ¡Con Brambi! ¡Ya cumbia! ¡Aricastor Garbajo! Amigos de Producción de Torres, ¡eso! Nos volvemos a ver una vez más, ¡eso! ¡Gracias! ¡Guepa, guepa! ¡Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes! ¡Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes! Dame gusto, Chabela, contigo quiero empezarme. La segunda llave, contigo quiere empezar ¡Alegría, alegría! Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para Guatemala, la tierra de la alegría Para Guatemala, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para Guatemala, nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para Guatemala, la tierra de la alegría ¿Pero con quién? ¿Pero con quién? ¡Con Marlene! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡No vamos a divertir! ¡Ey! ¡No vamos a disfrutar! ¡No vamos a divertir! ¡Ey, ey! ¡No vamos a disfrutar! ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Ewi, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero con brand submies? ¡Ey! 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 Lo vamos a divertir, lo vamos a disfrutar Lo vamos a divertir, lo vamos a disfrutar Lo vamos a divertir, lo vamos a disfrutar Es posible por aquí, es posible por allá ¿Quién se quiere divertir? Lo vamos a divertir, lo vamos a encontrar Ahora vamos Guipa, 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 el guipa, guipa Pero con Branny Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Alegría, alegría Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Vaya muy bien Así que saludos ahí a todos los compadres A todas las compadres A los guías espirituales Que dice mi amigo Eduardo Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo Brandi hasta que amanezca Estamos de fiesta y tomamos cerveza Querido y porfino que me estudie la cabeza ¡Viva, hueva! ¡Combrandi! Lleva un fin de semana Vamos a gozar Con el grupo Brandi vamos a rumbear ¡El ritmo explosivo! Te va a contagiar Y todas las chicas no paran de bailar Agarra a tu pareja para gozar Vamos a hacer beso para empezar ¡El ritmo explosivo! Te va a contagiar Y con el grupo Brandi no paran de bailar ¡Alegría, alegría! Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo Brandi hasta que amanezca Estamos de fiesta y tomamos cerveza El ritmo explosivo se le sube a la cabeza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo Brandi hasta que amanezca Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con la chica hasta con la belleza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo Brandi hasta que amanezca Estamos de fiesta y tomamos cerveza El ritmo explosivo se le sube a la cabeza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Con el grupo Brandi hasta que amanezca Estamos de fiesta y tomamos cerveza Estamos de fiesta y tomamos cerveza Y todas las chicas hasta con la belleza ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey Te van a contagiar y todas las chicas no paran de bailar Agarrar a tu pareja para gozar y mandar una cerveza para empezar El ritmo explosivo te van a contagiar y con tu corral no paran de bailar Esa ya, esa es los dos, los explosivos Estamos de fiesta y tomamos cerveza, un poco más de la amaneza Estamos de fiesta y tomamos cerveza, el ritmo explosivo se besó en la cabeza Estamos de fiesta y tomamos cerveza, un poco más de la amaneza Estamos de fiesta y tomamos cerveza, todas las chicas no paran de bailar ¡Esa! ¡No para selvin! ¡Pues salvo! Porque que se vayan por acá conversando a las chicas, ahí con el baile de la vara Mi amor entero es de mi novia por poquito Tus piernas son como un par de carecitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Tus piernas blancas se parecen quebrar Pobotitos no eres un timbo Pero baile que da calor A mi Pobotito yo le di mi amor Pobotito baila rock and roll Y no la ve ni con la luz del sol Y no la ve ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Desde la lluvia no se va a mojar Pobotitos no eres un timbo Pero baile que da calor A mi Pobotito yo le di mi amor Cuando hay aire fuerte y aparece volar Y a mí su universo nunca va a llegar Pobotitos no eres un timbo Pero baile que da calor A mi Pobotito yo le di mi amor Pobotito baila rock and roll Y no la ve ni con la luz del sol Pero baile que da calor ¡Alegría, alegría! ¡Braglis! ¡Alegría, alegría! 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 ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, 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 alegría! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos ya a olvidar nuestras penas, porque hemos llorado casi en una arena Por las horas del mar adorando, voy a mojar como nunca yo había soñado Hay la maldad para no llorar y se te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Y con la gente de Bradley les canto, salamanteando el amor que me ha traicionado ¡E-L-O-C-I-T-O-S! ¡De Bradley! ¡Yeah! ¡Jejeje! Para Miguel C. de Pachó ¡E-L-O-C-I-T-O-S! 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 Siempre es igual, yo que sé que no soy un detective Mi chica de humo, mi chica de humo No se escucha cuando hablo yo, los ojos dicen que no Luego me contradicen por placer y paracer, que el día me ruboricen Yo te viajé hasta los veinte, y ella probablemente Hoy somos para jugar, no me vas a transformar, aunque llegue a mi viviente Acá me entiende, me tantea Acá se entiende, coquetea, se evapora Y aunque sé donde va, donde vive, mi doña está mal Siempre es igual, yo que sé que no soy un detective La paz a matar, mi chica de humo Mi chica de humo Y aunque sé donde va, donde vive, mi doña está mal Siempre es igual, yo que sé que no soy un detective La paz a matar, mi chica de humo Mi chica de humo La paz a matar, mi chica de humo ¡Alegría, alegría! ¡Vamos con más de la música de Bradley y los amigos de siempre! Hoy acá en la casa del compadre Frigo Chung ¡El compadre Adolorido! ¡Vamos con más! ¡Alegría! 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 No te preocuparé, ahora con el y vamos a mozar Alegría, alegría Buenma, buena Donde quiera que esté, en la tele enorme Donde no se escuche, tengo medio llave Donde quiera que esté, en la tele enorme Donde no se escuche, tengo medio llave Queremos que te explotas, queremos que te llegas mamá Queremos que te explotas, ya come explosiva mamá Queremos que te explotas, queremos que te llegas mamá Queremos que te explotas, ya come explosiva mamá Explosivos De Bradley Huepa, huepa ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría! 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 Pero no me digan nada que todo he sido yo Si era una muerte que son, si era una muerte de algodón ¿Para qué seguir conmigo? Solo por esta misión Si es una muerte que es esa, nosotros somos la lesión Mentirosa, traccionera, yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, que me gustera Pasada de tanto ruido, este muerto se acabó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelva, vuelva! ¡Con grande! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mentirosa, que me gustera Hasta allá de tanto ruido, este muerto se acabó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a ir al descanso!